De pequeñito me enseñaron Respeto, amor y cercanía Todos mis profes me miraron Con la mirada positiva Y sé que voy a caminar Aunque me pueda tropezar Voy a crecer sin parar Con sencillez Y el padre con las piernas guían Las hermanas son las que nos cuidan Andar el camino que andaron sus pies La enciata es una pasada En la enciata es donde está mi casa En la enciata están todos mis amigos Así que amigo, vente conmigo La enciata es una pasada En la enciata es donde está mi casa En la enciata están todos mis amigos Así que amigo, vente conmigo En mi colegio me explicaron Y un fuego enciata es donde está mi casa Así que mi corazón en llamas Sé, la enciata es donde está mi casa Y un fuego enciata es donde está mi casa Y un fuego enciata es donde está mi casa En la enciata es donde está mi casa En la enciata están todos mis amigos Así que amigo, vente conmigo La enciata es una pasada En la enciata es donde está mi casa En la enciata están todos mis amigos Así que amigo, vente conmigo ¡Ey!